Me gustan burdas, me gustan grandes, me gustan piezas, llenitas y con ese halcón sereno soy Aster, ¿qué estás haciendo con el estestejado, Aster? No, Aster, ¿quieren que le baile? ¿Quieren que le baile? ¿Sí? ¿Qué le baile? ¿Qué le baile? A ver, ¿quieren que le baile? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Eh! 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 ¡Ándale, Aster! ¡Ándale! ¡Báilalo! ¡Ira! ¡Allá, irá! ¡Allá! ¡A los machitos, córrele! ¡Morriétale! Me gustan grandes, me gustan burdas, me gustan grandes, me gustan piezas, llenitas y con ese halcón sereno soy Y les encanta una preciosa, estás grandota Pero Aster, dinos a qué viniste a esta fiesta, Aster, dígame a ti Hi, this is Jon Bon Jovi, this is the moment I've been waiting for, you've been waiting for, your mama's been waiting for This is our new single from the new album, it's called Everyday Es que Aster dice que la más vino a darle un besito al festejado y un abrazo Y le decimos, beso, beso El aplauso fuerte para Aster Y le decimos, beso, beso